El abstencionismo durante la jornada electoral del domingo pasado ascendió a 40.37%, es decir, cuatro de cada diez oaxaqueños inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral decidieron no salir a las urnas. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, la participación ciudadana durante los comicios del domingo fue de 59.63%, 2% superior a la de las votaciones de 2010 cuando Gavino Cue Montiagudo resultó electo y donde 57% de la población ejerció su derecho de elegir a sus autoridades. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca declaró cerrado el PREP ante el notario público Guillermo Vera a las 20 horas del lunes. La participación ciudadana registrada durante la elección del domingo ha sido la más alta de los últimos 25 años en lo que respecta a elecciones estatales para designar gobernador. En las elecciones estatales del 2 de agosto de 1992, organizadas por el mandatario Eladio Ramírez López y que le dieron el triunfo como gobernador a Diodoro Carrasco Altamirano, 40.09% de la población inscrita en el padrón electoral salió a sufragar. En 1998, durante los comicios convocados por Diodoro Carrasco y que le dieron la victoria a José Murat, padre del hoy candidato Alejandro Murat Hinojosa, 49.14% de los votantes acudieron a las urnas. Posteriormente, en 2004, en el proceso que le dio el triunfo al priista Ulises Ruiz Ortiz, 50.66% de los oaxaqueños participaron en el proceso. Durante 2010, a pesar de la campaña mediática emprendida para incentivar el voto por los partidos que conformaron la coalición PAN-PRD-PT-Convergencia, que abanderaban al hoy gobernador Gabino Cue Montiagudo, únicamente sufragó el 57% del electorado. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.